Lamentablemente están aún en la etapa de la negación y del enfado que implica todo duelo y por el bien de todos, incluso de ellos, esperemos que pronto entren en la etapa de la aceptación. La incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones nos permite al menos avizorar un cambio extremadamente significativo, un cambio político que inaugurará un tiempo político nuevo a partir del año próximo. Cualquiera sea el ganador, estará obligado a salir de sus fronteras partidarias en busca de mayorías. Contrariamente a los que sostienen ideologías hegemónicas y autoritarias que piensan que el poder se conquista de una vez y para siempre y que en todo caso se va acumulando cada vez más, esto es una gran noticia. No importa qué partido gane, no importa qué candidato o qué candidato ocupe la presidencia en el próximo periodo, tendremos más negociación y menos imposición, más tolerancia y menos rispidez, más pragmatismo y menos ideología. Pero por sobre todas las cosas, quien ocupe la presidencia deberá convencernos en base a sus propuestas, su trayectoria y su capacidad de liderazgo. Podemos estar tranquilos de que el próximo gobierno, cualquiera sea su color político, no dejará librado al azar de una agenda la atención de los reclamos de los sectores productivos.